¡Mira cómo saltan esos gatitos! ¡Miau! Cinco gatitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Cuatro gatitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Tres gatitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Dos gatitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Un gatito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡Estos gatitos a la cama ya! Y todos los gatitos se fueron a dormir ¡Miau! 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 Gracias.